Este oro realmente es para lucirlo, para vivirme, para disfrutarlo. Resumen de todo lo vivido, Angie. No, realmente estoy sin palabras. Es una emoción enorme compartir esta medalla con mis compañeras, mi familia que está acá, mis amigas. La verdad es impresionante. Este tiene un plus el hecho de ser local y de ser la familia. ¿Pensaste eso? Y sí, o sea, tener la oportunidad de girar y ver a tu papá, tu familia, tu gente, la gente alentando todo el tiempo, apoyándolo siempre, agradecerle de corazón. La verdad que es impresionante. Qué enfoque que tuvieron en todos los partidos, ¿eh? Y realmente lo prepararon o lo iban viendo a medida que estaba el juego. Y las cosas a veces se complicaban, pero yo creo que las ganas sobrepasaban todo y yo creo que eso nos pudo dar el campeonato. ¿Y quién fue el más jodido? La verdad que todos somos jodidos. En los últimos dos partidos fuimos a jugar con tres jugadoras por la lesión de Niki. Pero nada, agradecerle a ella porque el partido de Venezuela mete el gol para ganar. Desde el banco siempre alentándonos y dándonos esa voz. Así que nada, yo creo que eso. Eso se vio el aliento que tenían ustedes hacia los varones y los varones hacia ustedes. Así que, de nuevo, felicitaciones, disfrutá y a seguir para adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.